Sí, Hugo, porque mirá, lo que te estoy mostrando es lo que pasa detrás de esta suerte de muro que armaron, que te decía, por razones de seguridad, para que nadie vea desde afuera cómo retiran las entradas. Y justamente en materia de seguridad, la novedad tiene que ver con que la policía, que estaba recién hace un ratito aquí en la puerta de Figueroa Alcorta, como te contaba hace un rato, comenzó a dispersarse ya por las calles aledañas al Monumental en el barrio de Núñez. ¿Por qué? Porque, claro, el mayor miedo, tanto de la gente como de la policía, es qué pasa con las entradas cuando salen, miedo a que les roben. Obviamente, lo decíamos hace un rato, son las entradas más codiciadas del país en este momento. Y, por supuesto, para evitar cualquier tipo de robos, la policía está previendo que eso puede llegar a suceder, que puede haber ladrones que no retienen a la gente cuando salen de acá al Monumental, donde sí hay presencia policial y de seguridad privada, sino que tienen miedo que los agarren en las zonas aledañas. Por eso, los policías que estaban acá en la puerta hace un ratito comenzaron a dispersarse hacia algunas de las calles del interior, en las cuadras alrededor de lo que es el más monumental, para justamente tener la zona protegida, cuidada en ese sentido, para todas las personas que se retiran de acá, que de hecho me llamó la atención a todos los vi irse caminando. Yo te soy sincera, creo que si conseguía las entradas, esperaba un autito acá que me pone en la puerta, me subo directo y que nadie me rodee. Es increíble, claro, porque son muy codiciadas, me daría miedo a mí. Y además no tienen nombre y apellido. Pero los viestos van a seguirse caminando. Como dijiste vos. No tienen nombre y apellido exactamente. Con lo cual realmente si te las robas, bueno, no quiero dar ideas, pero digamos, hay que cuidarlas. Porque hubo una firma allí cuando se retiró, hasta ahí sí la identificación, pero después no más, ¿no? Sí, lo que hay que tener cuidado con acercarnos a la física es la reventa y la cuestión de la entrada a Trucha, ¿no? Porque ya va a haber una rápida... Una rápida...